Las vacunas solo llegan para unos cuantos amigos del gobierno. Este panorama desolador no nos atemoriza. Todo lo contrario, nos alienta, nos motiva, nos reta a descontaminar la política para conquistar un país de esperanza, donde todos puedan vacunarse, donde nadie lo pierda todo sin que el Estado asuma su responsabilidad. Bienvenido Andrés. Hola, dice que tal. El gusto para tener, no sabe la emoción que nosotros tenemos hacia su persona, entonces la esperanza que ya perdimos en estos cuatro años que no hicieron absolutamente prácticamente nada. No tenemos medicinas en los hospitales, no tenemos los estudios, no hay... Por ejemplo, miren, a mi mamacita no podemos hacerle vacunar porque, vean, no tenemos. La plataforma no sirve para nada. No vale la página. Estuvieron intentando meterse. El primer día que nos mandaron pusimos y vean, ni siquiera se prende. Vamos a recuperar la dignidad, la dignidad que es lo más importante, que empiecen nuevamente a funcionar las cosas, que el Estado esté para atender a la gente y no como ha sido ahora, como se lo han atendido a los privilegiados. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la economía y ayudar directamente a las familias, porque la situación está bien desesperante ya. Quisiera una persona que esté ahí con unión, con fuerza, que tenga liderazgo, que sepa manejar no solamente a los que están a favor de él, sino que esté para manejar totalmente hasta a los que llevan en contra. Pues me parece una persona muy humilde, más que todo porque va a ejercer un cargo fuerte, el más fuerte del Ecuador y aún así tiene el tiempo para reunirse con los jóvenes y personas que no votaron por él. Ahora que alguna gente está diciendo que temen el odio y la venganza, ¿por qué nunca dijeron nada cuando Moreno se reunió en el despacho presidencial con un grupo de banqueros? Todos recordamos ese día y nos duele, cuando él en esa reunión les dice, gracias banqueros por no haber votado por mí, porque odio y estoy odiando a los que votaron por mí. Ahí está pues el inicio del odio, que tengan clarísimo en el pueblo ecuatoriano que esa fue la declaración de odio. Y ojo, dense cuenta, no era una declaración de odio a una persona, a un líder. No era una declaración de odio a un movimiento, a una identidad política. Era una declaración de odio al pueblo ecuatoriano. Y eso compañeros y compañeras, eso no es lo que nosotros debemos olvidar. Y nosotros venimos aquí a sanar nuestras heridas, a curarnos como país, a superar ese dolor que ha sido caudado en estos años y volver a recuperar la dignidad de nuestro pueblo. Venimos acá con alegría, con entusiasmo, con creatividad, con juventud de ideas, con ganas de reconciliar a nuestro país, a volver a recuperar la dignidad de nuestro pueblo, a recuperar la democracia, el valor de la palabra y en volver a tener finalmente un Estado que atienda a su gente. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Azte TV en la comunidad, el canal del pueblo de la ciudad de Macas, Ecuador, con la conducción del licenciado Marco Espinosa Rodríguez. ¡Suscríbete al canal! del pueblo y el programa deportivo análisis en tiempo técnico desde la ciudad de Macas les invitamos a pautar con nosotros para transmitir el campeonato nacional de fútbol profesional serie A Liga Pro 2021 para más información al whatsapp 099 713 1344 estamos sirviendo a la colectividad el esfuerzo al querer y la voluntad hacen que llegues donde quieres estar y la pasión en una cancha la torcha encendió inicio del espacio publicitario inicio del espacio publicitario KC Encomiendas ofrece en la ciudad de Río Bamba servicio de encomienda de licores comida, medicina, insumos personales depósitos y mucho más quédate en casa y cuida tu salud con KC Encomiendas estamos en la ciudad de Río Bamba puedes comunicarte al número 097-9176-728 yo soy Anthony Saico pertenecemos al club no jugar ven esperamos respeto clave principal del club disciplina cumplir reglas y normas humildad todos somos iguales esfuerzos luchar para conseguir algo agradecemos a ATTB el canal de pueblo de Mocimandas si se puede bienvenidos y bienvenidas a panadería y pastelería tradicional estamos ubicados en las calles veinticuatro de mayo y Juan de la Cruz sector la barbacoa bienvenidos y para mayor información y pedidos a domicilio al cero noventa y nueve treinta y uno cincuenta y seis ciento ochenta gracias por preferirnos a panadería y pastelería tradicional macas ecuador en zonet nos actualizamos conoce ahora nuestro nuevo servicio más play tv televisión por cable tenemos los mejores planes y grandes descuentos si eres nuestro cliente no te quedes sin aprovechar esta gran oportunidad cero en costo de instalación si escuchaste bien cero costo de instalación puedes contratar nuestro plan de televisión que incluye la instalación para tres televisores por dieciocho dólares o nuestro plan plus que incluye quince megas de fibra óptica más tv cable todo por cuarenta y tres dólares son el y más play tv entretenimiento y conexión que tú necesitas fin del espacio publicitario cordiales saludos amigos televidentes estamos en el programa en la comunidad el canal del pueblo desde macas ecuador el oriente ecuatoriano está con nosotros un distinguido amigo de la amazonía ecuatoriana estamos hablando del señor abogado celestino chumpi flamante asambleísta por morona santiago mediante el movimiento político pachacuti pinza dieciocho estimado abogado gente del territorio como decimos mi comandante bienvenido al canal del pueblo buenas noches queridos conciudadanos de mi bella provincia de morona santiago a los hermanos a los hermanos a los hermanos hispanos hablantes a los hermanos macabeos de mi querida provincia de morona santiago como hijo de gualaquiza saludarles en esta noche y gracias a la invitación mi querido profesor marco y estoy dispuesto a conversar en esta noche ampliamente diferentes temáticas que podríamos tratar de informar a nuestra gente amigos las primeras expresiones de nuestro gran amigo celestino chupí como asambleísta por morona santiago estimado asambleísta ya se acabó el primer tiempo de un campeonato en la democracia en el ecuador se eligió o elegimos como ciudadanos como electores asambleístas provinciales asambleístas nacionales y parlamentarios hablemos sobre la nueva asamblea nacional estimado abogado porque la la segunda potencia eh de señores asambleístas pues estimado celestino acá en el ecuador ya no no nos vamos a asombrar no es una suerte sino es la decisión del pueblo ecuatoriano del pueblo de morona santiago quienes se les dio el voto de confianza para tener otra nueva vida en la democracia señoras asambleístas las gentiles bueno morona santiago ha sido un referente hablando electoralmente en el país porque una vez revisado la los datos desde la provincia de sus cumbios orrellana napo pastaza morona santiago zamora chinchipe morona santiago eh electoralmente hablando eh sacó 45 mil votos versus a las provincias eh amazónicas como zamora que sacaron entre 28 mil 30 mil 40 mil y no pasaron los 45 mil como lo que sucedió morona santiago en ese sentido eh nosotros a nivel nacional siempre eh estamos eh expresando de que somos la primera fuerza política en la provincia porque incluso sacamos dos asambleístas por primera vez en la historia ojo mi estimado eh marquito somos en la provincia algo histórico y de hecho nosotros estamos incluso ya tenemos por tres ocasiones eh las reuniones de la bancada del Pachacuti y entonces ya estamos mencionando y siempre en todo lado ya hacen referencia de Morona Santiago le cuento una noticia buena así como trabajó Morona Santiago en todas las intervenciones compañeros legisladores de otras provincias siempre hacen una referencia a Pachacuti en Morona Santiago dicen así como sucedió en Morona Santiago tiene que articularse en la en accionar político con las organizaciones sociales Nache Nainfix Pesha Pueblo Chararuta todos ellos trabajaron en la campaña política de manera articulada de manera unida y eso permitió que nosotros en Morona Santiago lideremos y eso es lo que justamente estoy informando eh me estaba olvidando de saludarles a las hermanas inmigrantes que están también estudiando eh perdón viéndonos por este medio en Estados Unidos en España en todos los países eh los hermanos migrantes y de hecho eh mi estimado Marquito estamos ya prácticamente el día miércoles eh vamos a tener una reunión amplia para hablar tema de de coyunturas cuál va a ser eh posible presidente de la asamblea nacional porque estamos hablando le recuerdo Marco de que no nosotros no somos la segunda fuerza política así lo han dicho muchos no somos la segunda fuerza política sino somos primera fuerza política en el Ecuador ¿por qué razón? le voy a sustentar eh la bancada de UNES tiene cuarenta y nueve asambleístas pero UNES es alianza entre lista uno y lista cinco y nosotros la mitad exacto la mitad de 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 cuarenta y nueve ¿cuántos? veinticuatro y el otro sería veinticinco son veinti veintinueve perdón cuarenta y nueve asambleístas es decir la mitad sería veinticuatro veinticinco nosotros somos veintisiete puros puros pachacutas gastos yonesos sin exactamente sin alianzas para nada entonces somos veintisiete asambleístas otro ¿cuál podemos hacer mención? creo tiene doce asambleístas social cristiano ¿cuántos tiene? diecinueve asambleístas no nos avanza veintisiete somos veintisiete independientes bueno ellos son aunque ya han hecho un bloque de independientes son catorce asambleístas independientes pero igual no nos llega ¿cuál más? no hay más entonces somos primera fuerza política en el ecuador lo único que nos pasó del caso que ya es de conocimiento público que no llegamos con la presidencia hasta ahora sigo sosteniendo que hubo fraude hubo fraude evidente porque nosotros ya demostramos de manera saciada para que se revise porque el pueblo ecuatoriano pedía que se revise las actas eso es otro tema muy amplio de contarles pero sin embargo nosotros estamos ya con un bloque de Pachacuti con veintisiete asambleístas ya estamos hablando con algunas organizaciones políticas para hacer un frente al partido que es la mayoría que supuestamente quiere hacer nos hace la oposición en este caso me refiero a UNES así está mi querido conciudadanos informales y estamos nosotros trabajando para que en la provincia nosotros de manera coordinada podamos llevar las acciones legislativas tal como nos comprometimos en la campaña eso va a ser algo que vamos a cumplirlas tal como ofrecimos amigos evidentes el programa en la comunidad estamos con el canal del pueblo con el señor abogado Celestino Chumpín asambleísta electo por Morona Santiago por la lista dieciocho movimiento Pachacuti y es algo muy importante y gracias estimado Celestino que eso no hicimos referencia los medios de comunicación exactamente porque el movimiento Pachacuti puros solos tuvieron esa cantidad de señores asambleístas y sin alianzas eso es muy importante otra cosa se va a valorar ya en casa adentro como es la asamblea nacional estimado Celestino que posibilidad o acercamientos con diferentes tiendas políticas para ser mayoría o en este caso para ver ya quienes van a estar al frente de la asamblea nacional tal vez conversaciones con 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 otros movimientos políticos porque es muy importante dejar a un lado las banderas políticas para tener una transformación la recuperar la institucionalidad democrática y legislativa estimado Celestino analicemos para ver cuál es el performance del movimiento Pachacuti en pleno para que vean no una vez más se inundando sino para ver el bienestar del pueblo ecuatoriano estimado asambleista bueno nosotros como movimiento de unidad plurinacional Pachacuti somos una alternativa siempre hemos dicho en el país y para hablar temas de coyunturas hace la mayoría porque para aprobar reformar derogar expedir motivar leyes lo que determina el artículo 120 de la constitución de la república y 110 de la ley orgánica de la función legislativa no necesariamente corresponde a los asambleistas porque el día miércoles tenemos nosotros una reunión del consejo político nacional del movimiento Pachacuti y como bueno es disciplinado porque nosotros así nos caracterizamos tenemos una estructura nos tenemos desde las parroquias desde los cantones desde las provincias y los asambleistas nacionales provinciales y asambleistas del exterior tenemos uno entonces somos cuatro asambleistas nacionales uno del exterior y 22 asambleistas provinciales nosotros como buenos disciplinados políticos de nuestra organización política toda decisión acuerdos que se realicen va a ser en base a las decisiones que tome la máxima autoridad que es el consejo político nacional de Pachacuti en este caso nosotros obviamente nos han dicho los dirigentes nacionales que nosotros ya tenemos que ir conversando con los otros compañeros incluso algunos amigos amigos muy personales están como legisladores de otras bancadas o de otras organizaciones políticas pero eso no significa que a lo mejor nosotros ya lleguemos a un acuerdo no más bien estamos esperando de que la dirigencia las directrices por donde va a encaminar porque eso estamos hablando del país no solamente estamos hablando de acuerdos internos estamos hablando del país entonces quienes tengan agenda por ejemplo yo lo voy a mencionar los 18 legisladores de izquierda democrática ya vinieron en nuestra sede de Pachacuti a conversar a conversar hacer el frente o hacer la mayor a ver creo que estamos mal hablando del frente hacer una una coyuntura creo que es el mejor término utilizar una coyuntura para trabajar por el bienestar del país en ese sentido nosotros ya tenemos adelantado si hay esa predilusión total de todos los legisladores los 18 ahí ya tendríamos 45 asambleístas de la tendencia izquierda recordemos que para aprobar la ley de rogar reformar tenemos que tener mínimo de 70 asambleístas entonces nos sigue faltando como es más asambleístas para llegar 70 asambleístas para tener la mayoría pero para eso nosotros estamos primeramente también esperando las decisiones que tomen el pueblo ecuatoriano este 11 de abril luego de eso ya podríamos sentarnos a conversar cuál es el horizonte que tenemos que llevar para encaminar las políticas del estado en ese sentido este momento no le podría adelantar lo que si le digo solamente así hay conversaciones que hacemos los legisladores obviamente siempre manteniendo los lineamientos de las propuestas que nosotros tenemos como bancada de Pachacueteque amigos del evidente estamos con Celestino Chumpir asambleísta electo por Borrano San Diego es muy importante el ir haciendo ese análisis la mesa de diálogo que necesitamos entre la autoridad el medio de comunicación y transferir al soberano transferir a territorio lo que la voluntad ese pronunciamiento ver esa misión y esa visión que tiene en este caso nuestros señores asambleístas y también la señora bajista Consuelo Vega también estaremos invitándole oportunamente para seguir en ese diálogo y que se muestren para que no digan no solo el tiempo de campaña no más no no mediante el canal del pueblo están expresando Celestino Chupí estimado asambleísta como movimiento Pachacuti también se vio otra de las circunstancionalidades que está marcando en la historia de la democracia ecuatoriana que presentaron ya un candidato como es el señor doctor Yacu Pérez pero como usted dice hace un momento ya sabemos la ese vía crucis pero si es importante valorar si es importante tener el conocimiento y de la voz oficial pues como movimiento Pachacuti y como autoridad ya cuál va a ser ese mecanismo como señor asambleísta mediante el CNE pues estimado Celestino bueno el proceso de elecciones presidenciales de la primera fase y era más así ya pasamos porque ahora estamos ya prácticamente a la segunda vuelta del proceso ya entramos en campaña incluso pero volviendo a las elecciones presidenciales con nuestro compañero Yacu Pérez asumo la responsabilidad de lo que yo estoy expresando porque incluso eso ya hice un pronunciamiento oficial a nivel nacional en todos los medios de comunicación la prensa nacional di a conocer de que existe una clara presunción del fraude hacia nuestro compañero Yacu ¿por qué razón? porque las inconsistencias que se demostraron con pruebas en derecho siempre se habla con pruebas si no existe pruebas hablar así al aire diríamos no tiene razón alguna para que nosotros justifiquemos nuestros reclamos nuestras quejas y es así que se presentó más de 20 mil actas pero en esas actas habían inconsistencias que no coincidían números de cédula incluso no habían firma de los presidentes de las mesas y esos son causales para invalidar el proceso electoral recuerda usted que solamente de los 20 mil actas solamente dieron apertura a 31 actas entonces ¿en dónde estamos? la gente o mejor dicho el pueblo ecuatoriano quería que se haga el conteo y que se abra las urnas y que el pueblo quería ser el fiel testigo pero eso no se dio apertura no se dio oído al reclamo del pueblo ecuatoriano sin embargo nosotros ante la ante el consejo nacional electoral se procedió el respectivo reclamo la queja después posteriormente ante la negativa de la presidenta del consejo nacional electoral se procedió a recurrir a la instancia del tribunal contencioso electoral igual inadmitió la la petición entonces prácticamente quedamos descalificados y como haciendo conocer como que ya perdió las elecciones el compañero Yaco pero dejamos asentado en el país de que realmente si nosotros procedemos al conteo de los votos si solamente en 31 actas se había recuperado 612 votos solo en las 31 actas que sería en 20 mil actas o sea solamente algo de razonamiento lógico ¿no es cierto? entonces en ese sentido nosotros viendo ese 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 dato que que arrojó del mismo CN entonces decíamos con mayor seguridad de que realmente hubo fraude electoral incluso ahí digo concomitante esa esa ese análisis estas elecciones prácticamente podrían ser ilegítimas si no están garantizados no han sido garantizados el reclamo justo del pueblo ecuatoriano en ese sentido nosotros como Pachacuti vamos a seguir manteniendo nuestra fuerza política y soñamos eso sí digo con toda la frontalidad soñamos de que aquí el próximo tiene que ser un gobierno del movimiento Pachacuti eso es nuestra nuestra lucha nuestro trabajo ya prácticamente a nivel de la costa ecuatoriana lo que jamás nunca tuvimos una representación hoy tenemos asambleístas de la costa ecuatoriana en la sierra siempre hemos tenido representantes igual a Amazonía bueno en Amazonía incluso algunas provincias como Napo como sucumbidos nunca habíamos tenido representantes de Pachacuti pero esta vez tenemos uno 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 en todas las provincias menos a excepción de Morona Santiago que tenemos es decir más uno un amazónico asambleísta nacional que es el compañero perdón dos asambleístas nacionales que son compañero Salvador Quispe y la compañera Guadalupe entonces estamos ocho asambleístas hasta aquí amazónicos y somos buen bloque que el día de mañana vamos ya prácticamente a trabajar sobre la coyuntura con bloques amazónicos eso es lo que justamente le puedo comentar con Yaku prácticamente ya no hay esperanza más ya prácticamente quedó un caso ya del pasado pero sin embargo tenemos siempre una esperanza que en el futuro la esperanza será en el Pachacuti eso es lo que le puedo mencionar amigos servientes en el programa en la comunidad estamos con el señor abogado Celestino Chupí asambleísta por Morona Santiago listas 18 estimado abogado luego de lo que el día de ayer pues ya pasó el debate de los dos señores finalistas Arauz Rabascal y Lazo Borrero como binomios se escucha se ha visto pues de otros compañeros del movimiento Pachacuti que están promoviendo para el voto nulo estimado abogado si me permite voy a dar lectura a algún texto sobre lo que para va a ir analizando los votos nulos y blancos pueden generar confusión entre la ciudadanía e incluso se creería que estos se suman al candidato ganador en lo que concierne a la presidencia no es así el artículo 143 de la constitución estipula que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente serán elegidos por mayoría absoluta de los votos válidos emitidos es decir los votos nulos o blancos no se suman al binomio ganador la ley electoral en su artículo 161 también indica que el binomio será elegido por la mayoría absoluta mitad más uno de votos válidos emitidos o si el binomio que consiguió el primer lugar obtiene al menos el 40% de los votos válidos y una diferencia mayor a 10 puntos señor abogado nos puede también iludar usted como parte del movimiento Pachacuti por qué la consulta de por qué van a mantener o están haciendo la campaña por voto nulo tenga la gentileza bueno sobre ese tema precisamente se va a analizar el día de mañana cuál va a ser el direccionamiento que va va a dirigir al país el movimiento Pachacuti el consejo político nacional eso lo va a tomar pero le voy a adelantar si bien usted citó el artículo 147 numeral 3 está determinando claramente cuándo es cuándo procede la nulidad de las elecciones cuándo procede procede cuando la votación o mejor dicho los votos los votos superan el número de votos de los de los candidatos de los dos finalistas en este caso por decir un ejemplo si Arraúz tiene 32% de votación Lazo logra 14% es un ejemplo nomás que y votos nulos superan al 48% y votos nulos perdón votos blancos sean un 6% total son 100% si superan los 48% ahí amerita o ahí procede la nulidad de las elecciones y es facultad de la presidenta del Consejo Nacional Electoral convocar a nuevas elecciones pero pero si eso no sucede que estimo hasta aquí nosotros hemos hecho un análisis yo de manera muy particular en alguna ocasión no recuerdo si dije por expresa temor no Santiago pero a mi me preguntó yo le dije honestamente yo me siento defraudado me siento engañado por lo tanto yo decidiría por voto nulo eso fue lo que yo dije pero eso no implica que por lo que llegó yo la ciudadanía tiene que votar por voto nulo no pero después hicimos un análisis muy minucioso a nivel nacional en las 13 reuniones de la bancada de Pachacuti y ahí coincidió en que en que si nosotros votamos por voto nulo valga la redundancia votamos por voto nulo eso eso es este garantizar la sumatoria de los votos al señor Arauz porque la tendencia más o menos está se está viendo que por ahí inclinaría la sociedad entonces nosotros que decimos entonces porque tenemos que votar voto nulo si vamos vamos a dar un empuje vamos a a favorecer vamos a más bien a fortalecer al candidato de la de que va primero entonces los otros decimos no entonces vamos a hacer ese análisis de manera muy técnica el día de mañana y vamos a tomar una decisión porque aquí el pronunciamiento oficial que tiene que dar es nuestro representante oficial que es el compañero Marlon Santi sobre esa decisión como le dije anteriormente como buenos pachacúticos somos bien disciplinados mantenemos la estructura política desde las parroquias estamos orgánicos y vamos a tomar decisión y vamos a pronunciarnos quizás el jueves si me invitan desde luego voy a venir acá a informar porque la ciudadanía de Moro de Santiago está totalmente perdida así no sabe me han estado llamando y me han estado diciendo bueno asambleísta ¿por qué hacemos nosotros? entonces yo les he dicho compañeros esperen el día miércoles tomamos la decisión hacia dónde deben direccionar los votos porque los votos imagínense aquí la provincia de Moro de Santiago Uyaku sacó 48 mil hasta incluso por encima del asambleísta yo no sé cómo fue esta votación pero él sacó 48 mil votos de acuerdo a lo que arrojó el CN provincial entonces esa votación significa muchísimo usted sabe muy bien que con 100 200 300 no digamos mil dos mil cinco mil puede ganar o perder entonces en ese sentido nosotros como Moro de Santiago somos potencial Pachacuti y nosotros no podemos digamos descuidarnos no podemos decir son pocos son 48 mil nomás no recuerde que mi estimado Marquito creo que hace unos días cuando estábamos en pleno ya votaciones la última la esperanza era de Moro de Santiago la esperanza era a ver qué pasa con Moro de Santiago pero imagínese Moro de Santiago una comparación con la provincia de los ríos con provincia de de otras provincias de la costa era muy difícil y nunca se la tomó de encuesta por Moro de Santiago pero hoy tocó Moro de Santiago el definir exacto ahí sí eran más importantes exacto entonces mire mi estimado Marquito estamos el día de mañana tenemos esa toma de decisión porque va a ser hasta el día miércoles vamos a tomar una decisión seria con responsabilidad porque recuerde que a nivel del país de Moro de Santiago sacó más 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 allá de dos millones y quinientos mil si no me equivoco algo esa votación tampoco puede quedar así en el aire no entonces estamos trabajando en aquello con responsabilidad para el país nosotros al menos como asambleistas tenemos una incidencia provincial también así como también incidencia nacional entonces somos corresponsables en lo que nosotros para el futuro del país amigos excelentes de Canal del Pueblo como reminiscencia y como historia a pocos días de estos comicios existe un alto porcentaje de indecisos entre el 30 y el 60% según las encuestadoras esto hace pensar que una parte de los electores se podría decidir por voto nulo o en blanco aunque en las elecciones del 2009 del 2013 y 2017 no pasaron del 10% pero la inquietud de algunos radica en que pasará con estos que pasará con estos votos lo que ya estamos haciendo en el análisis estimados amigos van a dar reflexión lo que nosotros como medios de comunicación y como la autoridad ya van a hacer el análisis minuciosamente a quien van a favorecer a quien van a disminuir en base a que misión en base a que poder que queremos que queremos como gobierno que queremos recuperar la institucionalidad en la parte legislativa y en la parte del gobierno estimados señor asambleísta la opinión como ciudadano y como va a ser parte de la historia que el 24 de mayo candidato A candidato B estará ya como primer servidor público del Ecuador para que administre estos cuatro años señor asambleísta que opinión sobre los el debate de ayer las propuestas del señor Arauz y del señor Lass tenga la gentileza bueno que le puedo decir yo frente a esos dos finalistas el debate de los dos finalistas desde mi punto de vista simplemente fue un ataque que se dieron los dos finalistas bueno es una apreciación muy personal el país el Ecuador o los ecuatorianos queríamos escuchar propuestas claras convincentes propuestas innovadoras propuestas que podrían sacar de esta crisis que vive el país después de la pandemia que más fue otra crisis que nos afectó gravemente y a todos y aquí nadie se salió mi estimado Marquita nadie se salvó como hace por ejemplo del debate que yo escuché ninguno de los dos candidatos dijeron para los emprendedores que es nuestra nuestra política nuestro plan de gobierno que si llegaba allá y nosotros como legisladores eso era más de impulsar decíamos a ver los banqueros o los bancos del Ecuador públicos privados que reduzcan la tasa de interés al 5% arriesguémonos para que los ganaderos campesinos agricultores amas de casa estudiantes puedan obtener los créditos y puedan emprender sus pequeños negocios incluso exonerar el impuesto a la patente o sea todo eso estábamos nosotros desde el gobierno encaminando esa propuesta si había cualquiera de los dos finalistas escuchamos que reducía a unos 4 o 5% de un punto por lo menos eso ecuatorianos eso motivaba al pueblo ecuatoriano pero que fue que dijeron ahí usted encarceló tanto usted hizo tal cosa usted que significa convenio tal o sea ahí no eso al menos el debate más bien era de ataques que se dieron como alguien decía se sacaron cuero al sol pero el pueblo quedó en la incógnita o sea que que alternativa propone al país con esa alternativa era de que haya un convencimiento al menos a mí me convencía también pues porque imagínese todo el pueblo el 80 recordemos que el 80% del pueblo ecuatoriano vivimos somos de clase baja y media entonces todos vivimos en una crisis teníamos esa posibilidad si decía por ejemplo eliminaremos yo no sé si usted escuchó no sé pero yo que haya escuchado eliminaremos el examen de ingreso a las universidades a los jóvenes el artículo 39 de la constitución dice el estado garantizará a las y a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo de su pueblo eso dice la constitución pero al menos no sé si a lo mejor no la escuché pero nadie de los candidatos hiciera referencia a aquello combatiremos la corrupción imponiendo una pena quizás 20 30 años y que ningún político que haya saqueado al país vuelva a ser candidato en el ecuador propuestas como esas nos escucharon esa es nuestra propuesta como pachacútica está dentro de nuestro plan de trabajo nosotros si vamos a sea quien sea que gane sea lazo sea arroz pero nuestra posición vamos a seguir manteniendo porque ese es plan de trabajo está en el uso registrado en el CNE entonces nosotros vamos a seguir sosteniendo pero tema de propuestas realmente no tengo razón alguna para opinar si fue excelente buena muy buena si damos calificativos en el ámbito de los docentes sobresaliente buena o regular realmente para mí fue pésimo no había una clara propuesta sino fue una discusión de los dos finalistas nada más entonces eso yo he estado conversando hoy tuve algunas reuniones con algunos dirigentes la el coordinador coordinadora perdón de nuestra organización política y también dirigentes del movimiento pachacuti me han estado diciendo bueno y ahora que cual es que decidimos créanme mi querido marquito hay una gran preocupación y no solamente de morona santiago a nivel del país hay una gran preocupación por dónde va a orientar nuestra nuestra votación qué hacemos con el voto voto nulo vamos a favorecer arroz o qué va a pasar entonces hay una incertidumbre para nosotros como pachacuti como una alternativa del país ya vamos a pronunciarnos el día jueves ratifico una vez más le estaremos invitando al señor asambleísta para ser la parte oficial y coger la primicia dentro de la parte de la región del oriente ecuatoriano estimado abogado en la cumbre amazónica en lo cual fuimos seres en la ciudad de marco así es y es muy importante y a la cabeza pues del señor tecnólogo rafael antuny catani como prefecto provincial de la querida morosa como se lo suele decir y también el señor ingeniero Franklin Galaza dando la bienvenida también estuvo el señor gobernador pero escuchemos de la voz oficial pues estimado asambleísta las ventajas los acuerdos para que de una vez el ministro de la amazonía ya tenga la gentileza de repartir los dineros asignados que por ley digo por ley y por justa motivación porque de la amazonía salen las riquezas salen las bondades la naturaleza nos está dando esta oportunidad de poder saborear de poder vivir bueno con la vivir con la pandemia pero darle su oportunidad para que puedan comprar las vacunas puedan comprar algunas algunas observaciones que necesitamos en el oriente estimado señorasino tenga la gentileza bueno y la cumbre amazónica que se dio el día 19 de marzo surge en base a la necesidad emergente que vive las provincias amazónicas las provincias amazónicas tales como sucumbios orrellana napo pastaza morona santiago zamora chinchipe el ecuador vive gracias a la amazonía eso lo saben muy bien ustedes como medio de comunicación porque de aquí sale petróleo de aquí sale minería de aquí se generan los recursos de la recursos hídricos hidronormandía hidro san bartolo de aquí sale todo de la amazonía pero cuál es la esencia de la cumbre la esencia de la cumbre es hacer un llamado al gobierno nacional para que dé cumplimiento lo que está escrito en la constitución de la república otorgando presupuestos de manera puntual a los gobiernos provinciales municipales y los gobiernos parroquiales en esa cumbre nosotros escuchamos que desde las parroquias a Teodán miles y miles de dólares caso de la provincia casi 21 millones recortes de presupuestos o sea no se cumple con lo que está establecido en la ley especial amazónica sobre fondo común fondo de desarrollo sostenible que son dos fondos que ingresan a través de la ley especial amazónica si revisamos el artículo 82 de la constitución de la república que habla sobre seguridad jurídica que claramente dice que es que es seguridad jurídica la seguridad jurídica no es nada más que el respeto a la constitución el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la constitución dice clarito y en la existencia de normas claras esta ley especial es clara o no es clara es clara porque está pública está aprobado por la asamblea nacional dice en la existencia de normas previas claras públicas y que deben ser cumplidas por las autoridades competentes dice la constitución y al hacer el recorte del presupuesto no se está garantizando lo que dice la constitución es decir no existe seguridad jurídica sino inseguridad jurídica porque no se está cumpliendo en ese sentido lo que motivó a la cumbre es hacer un llamado al gobierno nacional para que se cumpla lo que está en la constitución en las leyes en esta resolución que ya al ser entregado a la autoridad competente se convierte en una norma pública porque es una resolución validada va a ser validada por una organización por una institución entonces eso amerita de que nosotros primeramente hacer un llamado al gobierno nacional en segundo lugar y si nosotros decimos que gracias a la amazonía se pagan los los sueldos porque así suele o sea prácticamente del recurso de todos los recursos que acabé de mencionar existe presupuesto que entra en el estado pero se ha analizado de manera muy profunda y aquí quiero que usted les pongo que le va a doler también como amazónico porque como puede ser posible que nosotros siendo los dueños de los recursos que no obtengamos nada por ejemplo el tema de vialidad a través de la resolución de las 12 resoluciones que se adoptó el día 19 de marzo se dijo que se declare las vías de la troncal amazónica en emergencia si usted no sé si ha recorrido macas eh a tiwinza macas troncal eh a gualaquiza deterioradas mi querido marquito es una vial pésima incluso ahí algunos compañeros que se han accidentado ya existen muertos y si revisamos el artículo 52 de la constitución de la república en el inciso segundo dice claramente si existe mala práctica en el ejercicio de la función arte u oficio en especial cuando existen este peligro se peligra la vida o la la muerte se genera la muerte de las personas serán sancionadas penalmente eso está incluso en la constitución pero no se está cumpliendo habrá algún procesado por los concesionarios o los que realizaron las obras habría fiscalización y ahí la importancia el rol de nosotros como asambleistas de fiscalizar porque eso también ha sido una de las falencias que al menos ha sido de sesión créeme marquita le cuenta así con toda confianza cuando yo recorrí la provincia créeme la gente ya no creía nada en las candidaturas no creía nada porque hay un desprestigio total de la de la asamblea hasta creo que por uno dos o tres tres por ciento algo así pero nosotros decíamos este es denos la oportunidad porque nosotros con nuestra propuesta que lanzamos ahí en territorio yo jamás asistí incluso alguna vez no recuerdo creo que es un expreso temorón a Santiago me decía porque usted se huyó del del debate me decía que que los otros candidatos habían estado presidencia yo delegué a la compañera conselo porque yo estuve en territorio y el distinguido periodista me decía que a través del medio de comunicación se llega a la ciudadanía para que escuchen cuáles son las propuestas y usted no llegó yo le decía más bien es lo contrario están en el territorio es lo que más me escucharon no internet no tienen en las comunidades cómo me van a escuchar ahí entonces yo tuve que batirme en el lodo estuve en el territorio y no era porque no quería yo dije oportunamente si usted me quiere llevar un debate fuera de las elecciones lo puede hacer aquí no se trata de de quién es el que más fuerte habla no sé el que más discute no no aquí hay que hablar con propuestas claras convincentes y eso fue el resultado de lo que hoy tenemos 45 mil votos amigos cuando el pueblo le brinda el voto de confianza en esta situación al señor abogado Celestino Chumpín y a la señora Magíster Consuelo Vega nuestros representantes para la casa legislativa que oportunamente se ocuparán las curules y desde ese espacio velarán por nuestro por nuestro por venir por nuestra sociedad estimado el señor abogado Celestino Chumpín como asambleísta electo por nuestra provincia lleve este mensaje también a sus colegas camaradas asambleístas de la región amazónica por parte de la gente de la sociedad del deporte de Morona Santiago que ustedes tomen la batuta tomen la madera del deporte de la Amazonía para que mediante la ley de la CTA la ley amazónica transfieran un recurso económico para cada una de las seis provincias regionales que estamos acá de la Amazonía ahí vamos a valor porque este gobierno del señor Lenín Moreno Garcés en vez de aumentar más bien nos debilitó al trabajo del deporte ecuatoriano entonces una petición señor asambleísta lleve otra de las mil propuestas que lo harán en territorio pero por parte de Marcos Pinoza y como medio de comunicación ayudemos a la gente del deporte ayudemos a una sociedad porque no solo se van a servir la gente de Macas la gente de Cuba sino la gente del territorio porque eso es lo que queremos señor asambleísta y más aún como usted acaba de manifestar que el ir al territorio ahí es donde que se ve donde que las papas queman se suelen decir colochialmente o perdón y eso señor asambleísta y de ahí usted va a tener con la señora Consuelo y el reto del señor asambleísta de la parte amazónica les vamos a seguir agradeciendo señor asambleísta ¿qué podemos hablar sobre ese compromiso que le estamos manifestando? bueno le puedo decir públicamente que ya tuvimos la primera reunión con los deportistas en la sala del consejo provincial y nosotros ya nos comprometimos trabajar porque este este accionar legislativo con nuevos asambleístas dijimos y seguimos diciendo que va vamos a legislar escuchando sintonizando la voz de la ciudadanía del pueblo soberano del mandante porque ellos son los dueños nosotros solamente somos representantes porque así nos confiaron y nosotros vamos a garantizar la actividad deportiva nos comentaron que había una reducción del presupuesto y nosotros con la consuelo y aquí vale saludarle a la consuelito vega con su alterno compañero cristian juan de palora y con mi colega también pues doctora verónica lituma de sucúa una hija de sucúa nosotros abarcamos desde palora hasta gualaquiza yo soy de gualaquiza entonces nos comprometimos trabajar en aquello y aquí una parte importante mi querido marquito y a todo el pueblo de morona santiago y a todos los hermanos incluso que están en el exterior jose papo de eeuu que a lo mejor está sintonizado en esta noche nosotros tenemos una casa legislativa aquí en morona santiago que nunca ha sido conocido yo he estado preguntando en las comunidades en las organizaciones y de hecho yo me comprometo justamente con lo consuelo vamos a activar esta casa legislativa nunca antes conocido pero vamos a poner hacer una convocatoria a la prensa y ahí quisiera contar con su presencia una convocatoria de todos los medios de comunicación de la provincia de las comunidades de la federación de la nashet de los achuar para que nos acompañen queremos hacer una una información pública a la ciudadanía que aquí existe una casa legislativa y aquí va a estar una compañera y un compañero receptando las propuestas de todas las organizaciones recordemos que el artículo 134 número 5 de la constitución de la república claramente determina las propuestas de ley también deben ser surgidas desde las organizaciones sociales incluso desde los ciudadanos quienes gocen de los derechos civiles y políticos tienen la capacidad de presentar propuestas de ley entonces al no existir esa casa legislativa activa no se ha permitido pues mi querido Marquito dar a conocer bueno qué hace el asambleista allá en la capital entonces nosotros vamos a garantizar vamos a poner una pancarta un gigante una pancarta que donde diga que ahí está funcionando la casa legislativa de qué horas a qué horas es decir toda la información vamos a dar a conocer a la ciudadanía y a la provincia para que con toda total libertad puedan presentar proyectos de iniciativa legislativa como ciudadanos tal como le estaba mencionando el artículo 134 determina claramente la iniciativa también sale de los ciudadanos no es que solamente de los asambleístas en ese sentido invitarles a ustedes para que sean los protagonistas porque ese cambio quiere la gente ese cambio que queremos nosotros activar a nuestra ciudadanía entonces ahí ya prácticamente nosotros receptaríamos todas las propuestas y seguimos trabajando a nivel nacional y felizmente si Dios así nos permite tener la mayoría de asambleístas que estén sintonizados a nuestro proyecto político de Pachacuti si logramos quizás captar más de 70 asambleístas 70 votos y ahí sí garantizaremos lo que dice el artículo 120 de la constitución de la república expedir crear codificar reformar derrogar leyes incluso recientemente la propuesta que nosotros planteamos era derrogar la ley humanitaria que casi no tiene del humano entonces eso cualquier cosa puede llamarse pero menos humanitario entonces eso va a ser de cajón para derrogar esa ley y entonces de esa manera nosotros queremos trabajar ese cambio radical que la sociedad requiere más bien invitarles porque ustedes serán los puntales para dar a conocer a la ciudadanía minuto a minuto día por día semana por semana del accionar legislativo que vamos entre nosotros amigos servientes estamos finalizando el primer conversatorio con el señor abogado Celestino Chupín asambleísta por Morona Santiago el canal del pueblo siempre le da la motivación los buenos augurios estimado asambleísta lleve la misma los seres humanos en general se admiran de ver la altura de los montes las grandes las grandes olas del mar las grandes corrientes de los ríos la latitud inmensa del océano el curso de los astros y se olvida de admirarse a sí mismos estimado asambleísta queremos que nos motiven con sus palabras finales de este primer capítulo porque le hemos estar motivando que nos pasen esta semana para ser los pioneros de lo que los señores miembros de Pachacuti estarán viendo lo mejor de lo mejor para el pueblo ecuatoriano tenga la gentileza señora asambleísta considerando de que vivimos en un estado de derechos y justicia social plurinacional e intercultural el artículo 2 de la constitución de la república habla de que el idioma shuar es un idioma oficial de relación intercultural por lo tanto permítame saludar el idioma shuar que siempre lo hago en todos los medios públicos y privados y hacer de que el mensaje también sea llegado en aquellos hermanos que también están en las comunidades ayer hukashi mash y me casca un canal del pueblo tama canal digital tv tama ni mash un casca amigo marco profesor marco ni gans ruso sante amig matz tarih rume un amig mat taj más ir otra kakarm chit y rúndra kakarm chit 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 apach macavio enz hy macat num panza taj miet chikish kim samig man ir rúndra tak makir en giver taj morona santiak nunca ayam ru kir papi ley tamano tak makir wita chit ni amig masan war ram ma makat numia enz chuar Muchas gracias mi estimado Marquito por este espacio Me siento un poquito más contento Porque a veces nuestra gente Siempre habla también nuestro idioma Porque es idioma oficial De relación intercultural Y les he hecho llegar A mi gente Desde las comunidades Porque si me decían que iban a estar atentos Escuchando este medio de comunicación Y felicitarle a la vez Mi estimado Marquito Porque este es uno de los potenciales medios de comunicación Redes sociales que están a nivel nacional E internacional Dicho esto pues agradecerles una vez más Y quizás espero que no sea la primera Ni la última Sino seguir informando a la ciudadanía Quizás el día que esté Así mismo en el ejercicio de mis funciones A recordar que Lo que usted dijo no va a ser cuatro años Mi periodo legislativo Solamente voy a trabajar tres años Y el año que corresponde El cuarto año Va a ser de mi alterno Que así manda la constitución Es el primer asambleísta que va a hacer cumplir Ese mandato de alternabilidad Eso es lo único que le puedo informar Muchas gracias Buenas noches Estimados amigos y amigas Dignos de felicitar la contribución Ese aporte a la comunidad Porque cuando uno se tiene La voluntad popular El voto de confianza Quiere transformar en el poder Del soberano Y más que todo Ese crecimiento Quien estuvo No atrás Si no estuvo junto O adelante En aguas Comiendo No comiendo Pero para lograr Esa histórica Acá en Buenos Aires Lleva a tener dos asambleístas Dos señores asambleístas Profesionales Que saben del territorio Saben las necesidades De lo que nosotros estamos padeciendo acá Queremos agradecer A nuestros técnicos A Carlos A quien se liberan A Luis Fernando A Migrema A su servidor Juan Luis Pinoza Les decimos Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Gracias por compartir con nosotros La información Reconocimientos Y la alternabilidad social Su servidor Marco Espinosa Rodríguez Continuaremos Sirviendo A la colectividad ATV El Canadá del Pueblo Y el programa deportivo Análisis en tiempo técnico Desde la ciudad de Macas Les invitamos A pautar con nosotros Para transmitir El Campeonato Nacional De Fútbol Profesional Serie A Liga Pro 2021 Para más información Al WhatsApp 0997131344 Estamos sirviendo A la colectividad El esfuerzo El querer Y la voluntad Hacen que llegues Donde quieres estar Y la pasión En una cancha La torcha Encendió Inicio del espacio publicitario Inicio del espacio publicitario Publicitario KC Encomiendas Ofrece en la ciudad de Río Bamba Servicio de encomienda de licores Comida Medicina Insumos personales Depósitos Y mucho más Quédate en casa Y cuida tu salud Con KC Encomiendas Estamos en la ciudad de Río Bamba Puedes comunicarte al número 097-9176-728 Yo soy Anthony Saico Certenecemos al fútbol No pibarlas Ven, te esperamos Respeto Claes principal del fútbol Disciplina Cumplir reglas y normas Humildad Todos somos iguales Esfuerzo Luchar para conseguir algo Agradecemos a A que te vean 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 Bienvenidos y bienvenidas A panadería y pastelería tradicional Estamos ubicados en las calles 24 de Mayo Y Juan de la Cruz Sector La Barbacoa Bienvenidos Y para mayor información Y pedidos a domicilio Al 099-3156-180 Gracias por preferirnos A panadería y pastelería tradicional Macas, Ecuador En Soynet nos actualizamos Conoce ahora nuestro nuevo servicio Mac Play TV Televisión por cable Tenemos los mejores planes Y grandes descuentos Si eres nuestro cliente No te quedes sin aprovechar esta gran oportunidad Cero en costo de instalación Si, escuchaste bien Cero costo de instalación Puedes contratar nuestro plan de televisión Que incluye la instalación para 3 televisores Por 18 dólares O nuestro plan Plus Que incluye 15 megas de fibra óptica Más TV cable Todo por 43 dólares Soynet y más Play TV Entretenimiento y conexión Que tú necesitas Fin del espacio publicitario Fin del espacio publicitario Los Los Los